En el mes de abril, regresa Palabreando, un encuentro con un café y las humanidades. Un espacio de reflexión que se retoma nuevamente, desarrollado por el Grupo de Investigación en Humanidades y Estudios Socioculturales de Uniclaretiana, que busca generar el debate alrededor de las humanidades, los estudios sociales y culturales, posibilitando a través del diálogo nuevas significaciones en la configuración del mundo contemporáneo y reforzando así los propósitos de la formación integral de la comunidad académica. En Palabreando nos encontramos con toda la comunidad académica para reflexionar en torno a temas cotidianos desde el constructo de los estudios sociales y culturales. Les invitamos de ser parte de Palabreando y ayudarnos a construir esta comunidad académica del Grupo de Investigación. En esta oportunidad tendremos al programa de Teología y Estudios Bíblicos como anfitrión. El programa de Teología y Estudios Bíblicos de Uniclaretiana estará Palabreando junto con el Pastor John Hernández de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia en torno al tema Biblia y Religión en la Escuela el próximo 25 de abril a partir de las 4 de la tarde. Están invitadas todas las personas que se encuentren interesadas por esta discusión teológica, pedagógica, contextual y legal. Todas estas personas que se dedican a la Cátedra Religiosa Escolar y también las demás profesionales en las diferentes disciplinas que puedan intervenir en la discusión. El espacio es abierto, es libre y todos y todas se encuentran invitados. Recuerda, nuestra cita es de 25 de abril. También podrás sintonizar nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Uniclaretiana. ¡Te esperamos! ¡Alebreando!